Hola, soy Luciana. Recorro el mundo, mejorando y reuniendo las mejores recetas de cada país en un plato. América en un plato. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de América en un plato, segunda temporada. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, todo bien. ¿Y vos, Lu? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un chimichurri estilo argentino, pero con productos uruguayos. Sí, tuvimos que comprar los productos en una finca orgánica de Uruguay. Finca orgánica de Montevideo. Un saludito a toda la gente de Montevideo que nos sigue, que son un montón. Gracias por estar ahí siempre. Y Durazno. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora sí, tenemos acá el perejil. El perejil es orgánico, fresquísimo, ¿eh? Miren el color que tiene, es delicioso. Este perejil divino. Entonces le vamos a poner un poquito aquí. Le agregamos un poquito de aceite de oliva. Perfecto. Un poquito de vinagre. Y vamos a batir hasta que tengamos una consistencia deseada. Bueno, a veces ya está listo el chimichurri. Lo dejamos macerar un par de minutitos en la repi. Y ya está listo para llevarse un sal. A probarlo. A ver, vamos a probarlo. Y ya les digo cómo nos quedó, ¿eh? ¿Te diste cuenta que cuando un chimichurri está como que bien hecho, queda bien con todo lo que lo comas? Con un pan, con tostadas, con todo, ¿o no? Victoria. ¿Te parece? ¿El chimichurri? No, con todo. Con todo. Con todo. Con esto, con un tostado. Con todo. El pan es que está duro, pero me toma. Mmm, está duro. No, pues, que no, también. Se puede comer. El chimichurri tiene unas propiedades favoritas. ¿Está pulosa, o no? Va con todo. Traje una pizza. Permiso. Qué bueno ver el chimichurri, ¿verdad? Sí, qué rico, ¿no? Nos despedimos, entonces, en el programa de hoy. Poner un poquito. No, no. No, no. Va con todo, ¿no? No, chimichurri. ¡Gracias!